Desfile de banderas en estos momentos sobre el cabroncillo. ¡Adelante! Ahí está señoras y señores. Juan Coronado, Monomita Reyes Almeida, Reynalo Sosa, Suspital Sato Meñacombe, Convite Ferrolerone, Convite Ferrolerone, Convite Ferrolerone, y Manolita Cea. Ahí están ellos. ¡Nos abandonamos! ¡Sí señoras y señores! Y en este momento, Carlos Cañano. ¡Bravo, de Veracruz! ¡Nos hermanos! ¡Nos hermanos Negros! ¡Y viene! ¡Nos hermanos Negros! ¡Nos hermanos Negros! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Reynalo! ¡Señores Domingo! ¡Nos hermanos Negros! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video!